¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Sí, me cambié el pelo de nuevo. Esa es una trágica historia de la cual podemos hablar en otro video. Y tengo la cerquilla mojada porque no me gustó cómo quedó. Esto se me lo hago aquí antes de grabar. He quedado un poco extraño. Pero bueno, el día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hacer la reseña de esta hermosa paleta. Es la primera vez que tengo una naked. En esta ocasiones de edición limitada y es la primera vez que tengo algo de Bourbon Decay. Esto fue un regalo que me hizo mi hermana y estoy muy emocionada por probarla. O sea, ya estuve swatcheando yo los colores porque la tengo hace como dos semanas y me hice ya un look con ella para salir. Pero eso, hoy día sí que sí la vamos a estar probando y voy a hacer un look con esta paleta. Voy a tratar de utilizar como todos los colores para que podamos evaluar bien cómo es la cosa. Todavía no es un link que hacer, pero eso. Creo que eso sería todo y vamos a comenzar. Bueno, yo llegué un poco tarde porque la verdad es que la paleta salió hace rato. No sé exactamente cuándo salió. Soy mala como para saber los lanzamientos de las cosas en general en la vida. Y bueno, la paleta viene así en esta cajita que es muy linda. También se las voy a estar mostrando de cerca. Tiene como relieve. Y bueno, es una paleta en colaboración con la artista Robin Eichsinger. Y bueno, la paleta está básicamente inspirada como en colores como espaciales, como la galaxia. O sea, bueno, eso es como la temática, pero está inspirada como en California, sus colores, el atardecer. O amanecer, yo no recuerdo. Pero está escrito como en la parte de atrás de la cajita. Ahí ya saqué la paleta. Y cuando sacas la paleta es así. Esto también es con un relieve. De hecho, se sienten como las letras hacia afuera. Y acá hay igual, excepto el nombre del artista Robin Eichsinger. Es lo único que tiene que estar con relieve. Todo en letras como doradas. Y acá hay glitter. Y es muy brillante, muy espacial todo. Al abrir la paleta es así. Son 12 sombras. Y vienen como siempre las Naked. Trae su brochita doble. Es como una lengua de gatito. Y una brochita para difuminar. Esto es como imantado. La paleta sí tiene peso. Se siente que es como de muy buena calidad. Es la paleta más cara que tengo hasta este momento en mi vida. Yo suelo comprar un maquillaje muy económico porque, bueno, ya saben, la pobreza se siente pesadita. Y la brochita es así. Es como transparente al centro. A ver, es como grisáceo. Y dice Naked. Antes de comenzar ya a probar la paleta, quería recordarles que no soy ninguna experta en maquillaje. Como que solo me gusta probar cosas. Así que mi... O sea, como que uno ahí va aprendiendo. De experta no soy, claramente. Entonces, mi opinión es mucho como usuaria. Que al final es para quienes también están hechos los productos de maquillaje. Primero vamos a hacer unos swatches. Les voy a mostrar los colores de cerca. Y vamos a empezar con algún maquillaje. Tono Moonsunt. Solar Storm. Pulsar. O pulsar, no sé. Ion o Ion, que es como doradito. Mango Sun. Exoplanet. Foxfire. Holidays. Home Planet. Ice Crater. Alien Base. Y Space Pot. Bueno, ahora que ya mostré los swatches. Vamos a empezar a hacernos la maquillación. La verdad que estoy un poco nerviosa porque hace mucho rato no hago este tipo de videos. Y además, hacerlo con una paleta tan buena. Tengo un poco de susto, pero vamos a empezar. Todavía no estoy segura de qué voy a hacer. Pero bueno, siempre se parte por el principio. Ahí. Ah, jajaja. Y el principio siempre es, básicamente, preparar el párpado. Para preparar el párpado, en este caso, voy a utilizar este primer de Essence. Que en verdad es el único que tengo. Y es bueno. A mí me gusta. Se llama I Love Color Intensifying. No sé en cuánto estará ahora. Pero cuando yo lo compré, no me salió más de 3.000 pesos. Así que voy a preparar el párpado. Y ahí ya empezaría a hacer la maquillaje. Bueno, hay una cosa que quiero hacer. Y es que no quiero usar los colores de la paleta que son tan normales, por decirlo así. O en verdad, sí los quiero usar. Pero me interesa mucho más usar, por ejemplo, estos cuatro de acá. No creo que los use todos. Porque estos tres, porque creo que tienen más o menos el mismo vibe. Como entre morado, azul, verdoso. Este es como más morado. Este es más azul y este es más verde. Este color, el Home Planet, lo quiero utilizar sí o sí. Porque creo que captura completamente la esencia de la paleta. Creo que primero voy a utilizar el tono Solar Storm. Para contornear un poquito mi ojo. Y voy a estar utilizando para eso la misma brochita que viene en la paleta. Es un tono muy clarito y se nota el piro. Así que de momento me parece que es una paleta que viene bien pigmentada. La brocha sí no es como tan suelta. Es más densita. Voy a probar difuminar como con mi brocha de Real Techniques. Me la compré recién. No la he probado aún. Bueno, igual esto ya está despilinado. Así que no hay mucho que hacer realmente, al parecer. Me salió un granito acá y me lo apreté. Y por eso es que está como rojo aquí. Ustedes no lo hagan. Lo que quiero hacer ahora es como oscurecerlo un poquito. Y para eso, bueno. Yo uso muchas brochas. No sé cómo darle varios usos a una sola brocha. O sea, muchos usos. Me cuesta. Voy a utilizar esta brocha de Clean Color. Que es como para poner el color. Es igual diseminadora, pero termina en puntita. Entonces para poner el color como mucho más concentrado. Y voy a utilizar el tono Mango Sun. En verdad, no es como que sea realmente más oscuro. Pero quiero usarlo y ponerlo un poquito más como adentro. No sé si estará bien lo que hice. Porque claro, este color es como más pigmentado. Pero no sé por qué me da la sensación de ir como más claro. No, pero yo creo que está bien. Está bien. Como que siempre, no sé por qué, extiendo los colores como todos más hacia adentro. No, creo que está bien. Pero quiero como difuminarlo un poco más. Y no sé por qué. Tengo la impresión de que está buchito. Me sirve. Y quiero volver a aplicar el tono que utilizamos al principio. Que es el Storm. Solar Storm. Tormenta solar. Anyway. Lo voy a poner como los fuertes. Ahora, en este preciso instante. Lo que voy a hacer es cortar el párpado. Y esto nunca lo hago. Porque no sé cómo se hace realmente. Pero lo quiero hacer. Y voy a utilizar esta brocha de Petricio. Es un set que no sé si existe. Lo tengo hace hecho 200 millones de años. No, no sé si lo voy a hacer con esta brocha. Esta brocha que tengo que ver como lengua de gato planísima, planísima. Que es de Petricio y del mismo set. Y bueno, esto lo quiero hacer porque quiero que el color que voy a poner ahora pigmente mucho, mucho. Voy a abrir el ojo. Mirar de frente como para salir donde se hace la línea. Llegamos a cortar el párpado. Un momento de cortar el párpado. Para mí es miedo, miedo, miedo. Ahí creo que está bien cortado el párpado. Pero quiero difuminar un poquito acá para que no se vea como esa línea. En verdad creo que se nota más como en este ojo de acá. Ahora voy a utilizar un tono que tengo muchas ganas de usar. Que ya les dije que es el Home Planet. Que creo que es como el más increíble y representativo de la paleta. Porque es muy planetario, muy galáctico. Y voy a utilizar esta brocha, la de Urban Dix. Y vamos a ponerlo en toda esa parte donde corté el párpado. Tengo que decir que las sombras de Urban Decay. Bueno, al menos las de esta paleta. Porque como les dije es primera vez que pruebo una paleta, una Naked. Y alguna sombra de Urban Decay. Son polvosas. En verdad no me molesta porque yo me hago la piel al final por lo mismo. Pero es bueno que lo sepan. Por si es algo que a ustedes no les gusta. O que al menos lo sepan para cuando se maquillen. Bueno, quedó muy marcado como el corte. Entonces lo que voy a hacer es que con esta brochita. Ahora que tengo de aquí. Voy a tomar de nuevo el tono Mango Sun. Y voy a empezar a difuminar como acá al centro. Igual me queda un poco grande así para mi ojo. Así que voy a tomar una brocha limpia. Y voy a también difuminar esto. Quiero que el tono Mango Sun se vea como por arriba. No sé la verdad cómo se va a ver esto. Quiero que se note por arriba del tono Home Planet. Al menos así muy suavemente. Ahora quiero hacer una cosa. Y es que básicamente quiero hacerme un delineado con uno de estos tres tonos. Creo que probablemente con el tono Alien Baby. Bueno, hagamos como que eso no pasa. Entonces creo que lo que voy a hacer con el tono Alien Baby. Es básicamente ponerlo sobre el Home Planet. Pero no que cubra todo. Sino que sea como a toquecitos para que le dé brillo. Ahí está el tono. Y se lo voy a estar difumiendo ahí. Nunca me ha gustado mucho cortar el párpado. No sé si a mí me queda mal o si... No sé la verdad. Pero quiero volver como a difuminar un poco esto. Lo que sí voy a hacer es tomar el tono Exoplanet o Holidays. La verdad es que creo que es un poco lo mismo. Porque son muy iguales. Creo que voy a utilizar el Exoplanet. Lo voy a poner también con el dedo. Como acá. Porque me gusta en verdad trabajar con el dedo. Siento que... Bueno, a veces se me hace mucho más fácil. Ahora, una última cosa que quiero hacer. O no, en verdad, una última cosa. Porque todavía me falta. Pero quiero utilizar este tono Pulsanne. Que Pulsanne. Este de acá. Y lo voy a tomar con esta brocha que es más chiquita. Que es la que suelo usar como para iluminar el lagrimal. Y lo voy a poner de hecho así en el lagrimal. Pero también lo voy a poner así un poco hacia adentro. Porque la verdad es muy lindo. Ahora que ya hice eso. Voy a hacerme el rostro fuera de cámara. Antes de terminar con los ojos. Así que haré esto. Y volvemos. Bueno, como ven ya me hice el resto de su carita. Que es algo bastante sencillo. Y me delineé los ojos. Bueno, lo que me falta para terminar este maquillaje. Es básicamente quiero maquillarme como la parte de abajo de los ojos. Igual como que ya me eché correctorito. Es que en teoría. Sí, como que debería echarme el corrector. Antes de terminar de maquillar los ojos. Pero como las sombras son polvosas. En verdad como que me quedó esa duda. Quiero utilizar claramente una de estas. Alien Babe ya la usé para la parte de acá. Para ponerlo sobre Home Planet. Entonces estoy como entre Space Pot y Ice Crater. Space Pot lo encuentro muy oscuro. No sé si lo quiero para este maquillaje. Probablemente utilice Ice Crater. No hay tanta diferencia tampoco. Si no es como que oscuro uno y oscuro el otro. Pero digo como que el tono Space Pot. Tengo un poco de tecnología. El tono Space Pot que es este de acá. Lo encuentro como más dark. Entonces voy a utilizar creo que el tono Ice Crater. Para estos efectos sí creo que es mucho mejor poner como un fijador. O algo que permita que como que no se caiga. Porque igual son sombras glitter. Entonces bueno es normal. Creo que voy a probar hacerlo con la Durban Decay. La que viene en la paleta. A ver si es que lo agarra mejor. Ya que es más chiquitita y como más de esta. Se nota la diferencia entre Space... ¿Cómo se llamaba? Entre Ice Crater y Alien Baby. Que es el que puse acá arriba. Pero en todo caso lo puse sobre el Home Planet. Pero creo que se nota que este es más azulado. Y que este de acá creo que es como más moradito. Entonces voy a poner... Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a difuminar un poco con esta pequeña. Este espacio me quedó vacío. Y me quiero poner algún color. Creo que voy a aprovechar de poner como un color un poco distinto. Y también para probar como más sombras. Voy a probar Ion o Ion. Probablemente lo digo pésimo. Voy a probar Ion para probar algo efectivamente más distinto. Y ahora si lo voy a intentar con esta brocha. Ya que no necesariamente quiero que se quede como tan marcado como el otro. Este sería el resultado con la paleta Naked por Robin Eisenberg de Urban Decay. Bueno y eso fue el maquillaje que hice con la Naked. Así que esto estaba pensado... Bueno es como una especie de reseña pero vamos a probar la paleta. Creo que me enredó un poco. Así que bueno les voy a decir lo que pienso. Lo que pienso de esta paleta es que... Bueno a mí siendo la primera vez que uso una Naked. Y un producto siquiera como de Urban Decay. La verdad creo que la paleta tiene una calidad excelente. Algo que quizás no es mi cosa favorita. Es que las sombras son bien polvosas. Así que para maquillarse recomendaría primero hacerse el maquillaje de ojos. Y después maquillar el resto de la cara. Y bueno las sombras son muy pigmentadas. Entonces sí creo que hay que tener un poco de cuidado al usarlas. Creo que tiene cierto nivel de dificultad. No solo porque son pigmentadas. Creo que sí se pueden trabajar bien sin tener mucha experiencia. Pero además creo que la paleta tiene cierto nivel de dificultad. Porque la paleta de colores que tiene básicamente. Creo que la hace un poquito más difícil de usar. Creo que todos estos tonos desde Monsan hasta Holidays. Son tonos que sí son fáciles de utilizar. Pero cuando quieres jugar con los últimos cuatro. Ya se hace un poquito más difícil. Entonces creo que claro para alguien que no tiene tanta experiencia en maquillaje. Es mucho más fácil jugar con colores básicos. Y como más normalitos. O con los que puedas hacer un maquillaje más común. Ya sea de día o de noche. Pero creo que la paleta en realidad es perfecta. Para ponerle un pop de color distinto a los maquillajes. Sobre todo porque estos tonos que son de glitter son hermosos. Este tono de acá pulsar probablemente es uno de mis favoritos. Aunque en los swatches no se nota bien. Es un tono iridescente rosado muy lindo. Se nota más al ponerlo como en el párpado. Creo que ahí saca todo su potencial. Es muy muy lindo este tono. Para qué hablar de Home Planet. Que creo que es el tono más increíble de la paleta. O sea probablemente creo que es otro de mis favoritos. Aunque no es un tono que yo usaría normalmente. Pero sí es uno de mis tonos favoritos de la paleta. También pensando en la temática. Creo que es súper coherente. Los colores con la temática que tiene la paleta. ¿Qué más puedo decir? Es de muy buena calidad. La paleta cuesta como entre 45.000 y 46.000 pesos. Chilenos se los puede dejar la conversión acá en dólares. Todavía está en la web de Urban Decay. Es una paleta de edición limitada. Por lo que no sé cuánto tiempo más va a estar. Probablemente hasta que se agote. También hay un set. Que están vendiendo en la página de Urban Decay.cl. Donde viene la paleta. Viene la máscara de pisteas de Urban Decay. La famosa que es la Pre-Version. Creo que se llama. Y creo que viene un delineador. No, un primer de ojos. Un primer de ojos viene también en ese set. Y creo que eso está como 60 y tantos mil pesos. Les voy a dejar el piste acá abajo. Y también con un set súper conveniente. Y además viene con la paleta de Robin Eisenberg. Así que yo, bueno. Lo recomiendo 100%. Me gustó mucho. Ese es el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y esto nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.